No estaba esperando nada de encontrarme contigo anoche Solo era una más, una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente, todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambió el singular, sin miedo papito ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo, no te cierres a este mundo Fluya ahora, ven conmigo, no intentes definirlo Ven acá amor, ven acá, ven acá y déjame entrar Ven acá amor, ven acá, ven acá y déjame entrar Lo siento bebé No trates de enamorarme, yo no te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy fecha pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero a mi tiempo es oro Te digo que ni lo intentes Que pase lo que pase yo no lo voy a forzar Dime si te va a quedar Haciéndolo, tocándonos Pa' esto sí, pero pa' que yo no Haciéndolo, tocándonos Pa' chingar sí, pero pa' serio no Pa' eso no lo siento No trates de enamorarme, yo no te hago coro Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Y estoy fecha pa' usted, pa' hacerlo otra vez Pero a mi tiempo es oro Yo por nadie me enamoro Lo siento bebé Pa' esto sí, pero pa' todo No trates de enamorarme, yo no te hago coro Gracias.